Podemos aprovechar los beneficios de ese jarabe tanto para mejorar la digestión, además sirve para prevenir y para aliviar los distintos síntomas relacionados con los problemas gástricos. La medicina natural nos ofrece la posibilidad de aprovechar sus bondades de diversas formas y a la hora de mejorar la digestión podemos preparar un jarabe casero con jengibre, llantén y anís. Por eso aquí en tu canal Salud Book te traemos el jarabe de jengibre, llantén y anís para mejorar la digestión. A pesar de que solemos creer que la mayoría de los jarabes están destinados a tratar trastornos del aparato respiratorio, lo cierto es que también pueden resultar muy convenientes para ayudar a aliviar malestares estomacales. A continuación hablaremos de cómo podemos preparar un jarabe totalmente natural con excelentes propiedades digestivas. Una pregunta con respecto a este tema que surge muy a menudo es ¿se puede mejorar realmente la digestión? Bueno, los gases hinchazón, el dolor abdominal, el reflujo, la pesadez y la acidez son molestias muy comunes que suelen estar relacionadas con la digestión. Ahora, estos síntomas no son solamente molestias puntuales, sino pueden ser indicativos de que nuestra alimentación o bien nuestra manera de comer no es la más correcta. Antes de que te exaltes, hay que aclarar que sí es posible mejorar la digestión con tan solo repasar los hábitos alimenticios y corregir aquellos que no estén aportando beneficios. Por ejemplo, si la causa de la indigestión es la ingesta apresurada de los alimentos y una mala masticación, esto se puede corregir fácilmente. Con tomarnos el tiempo suficiente para comer y reposar la comida, así como masticar bien los alimentos, es un comienzo. Adicionalmente, podemos tomar un remedio natural como complemento digestivo. Ojo con esto, esto no quiere decir que debas continuar los excesos y los malos hábitos con la excusa de que se va a tomar el remedio luego. Este remedio estará compuesto de tres ingredientes principales con increíbles propiedades digestivas. Estos tres ingredientes tienen las propiedades adecuadas para prevenir y tratar molestias estomacales. El primero es el jengibre. Es una raíz que se ha utilizado como remedio para aliviar diversas afecciones, pero sobre todo gastrointestinales. Sus compuestos ayudan a equilibrar la función estomacal, prevenir gases y la hinchazón. Para preparar el jarabe digestivo, usaremos jengibre fresco. Debemos evitar que el rizoma del jengibre tenga arruga, que esté blando o que tenga mol. Si no encuentras jengibre entero, también es un auxilio usar jengibre en polvo. El yantén. El yantén mayor, que es muy beneficioso para tratar enfermedades respiratorias, también es una planta muy adecuada para mejorar la digestión. Nos permite tratar la inflamación del colon y prevenir las úlcelas bacterianas estomacales. Además de esto, es un excelente remedio efectivo para reducir las molestias provocadas por hemorroides y además de tener la diarrea. Podemos usar las hojas secas del yantén o bien también las frescas. Para poder utilizarla adecuadamente, las machacaremos en un mortero o pilón. El anís, también conocido como matalauva, es una especie y un remedio medicinal que se usa desde la época de los egipcios para quitar el mal aliento y mejorar el descanso nocturno. El anís nos ayudará a combatir los gases y a reducir la hinchación. Los ingredientes para preparar el jarabe. Cabe destacar que si quieres darle un poco más de sabor a tu jugo reparador, puedes añadir un toque de jugo de limón o de otro jugo que te plazca. Su preparación. Colocamos el agua en una olla a hervir. Antes de que se alcance el punto de ebullición, añadimos las hojas de yantén y el anís. Dejamos cocer unos 5 minutos a fuego medio. Luego agregamos el jengibre recién rallado. Cuando llegue a ebullición, permitiremos que se realice la decocción durante 10 minutos y que repose otros 10, con el fuego apagado y el recipiente cubierto. Luego colaremos el líquido y volveremos a ponerlo a fuego bajo, junto con el jugo de limón y la miel. Lo dejaremos cocinar durante 15 minutos. Luego, pasado este tiempo, apagaremos el fuego y dejaremos enfriar a temperatura ambiente. Una vez haya enfriado el jarabe, lo guardaremos en un recipiente de vidrio con tapa hermética. Luego, llevaremos a la nevera para conservar sus propiedades, para no perder las propiedades del jarabe. Es importante que al utilizarlo, introduzcamos siempre una cuchara limpia. ¿Cómo tomaremos este jarabe? En caso de indigestión, podemos tomar una cucharada de este jarabe y para prevenir más molestias, podemos tomar una cucharada 20 minutos antes de cada comida. Si una comida nos ha sentado mal, podemos mezclar una cucharada de jarabe con una taza de agua caliente y tomarla a pequeños sorbos, a modo de infusión. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si has llegado a la parte final de este video, recuerda darle un like al video, suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir el video con alguien que le pueda servir de ayuda. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video.